Capítulo 24 Mientras afuera en la calle una multitud de empleados de teletipos y reporteros de radio Acosaban a todo aquel que se acercaba al edificio, incluidos sus vecinos Ahora, solo en el estudio a oscuras, de pie, sin que nadie le viera Junto a la ventana media que se iba aproximando a la noche, con el brazo en el cabestrillo Vito esperaba que se fueran todos los desconocidos, hasta el último En el piso de abajo sus hombres esperaban también Estaban en la cocina con Clemenza, que había preparado la cena a base de espaguetis y albondiguillas para todos Mientras Carmela iba y venía por los dormitorios de los niños, consolándolos Vito se pasaba los dedos de su mano buena por el pelo una y otra vez Mirando a veces la calle, a veces su propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana Y sus pensamientos retrocedían hacia el desfile, la policía y el hospital Y sus hijos tirados en la calle con las balas volando a su alrededor Y Santino a su lado empuñando un arma, una y otra vez El momento en que vio, por primera vez al niño muerto en la acera Con la sangre derramada en el bordillo y encharcándose en la calzada No podía hacer nada por aquel niño Encontraría una forma de ayudar a su familia Pero sabía que eso no era nada Que solo deshacer lo que se había hecho tendría sentido Y como comprendía los límites de lo que era posible, sabía que tendría que apartar de su mente a ese niño Pero por ahora, dejó que la imagen se le volviera a aparecer Se permitió a sí mismo ver a aquel niño muerto en la acera Sangrando hasta la calzada Se permitió recordar a Richigato cayendo entre sus brazos Y se permitió también recordar las indignantes Que había sufrido a manos de la policía Esposado y conducido en un furgón policial Cuando tendrían que haberle llevado directamente al hospital Le habían disparado en el hombro Le habían dicho que fue el amigo de Santino Bobby Corcoran, quien le disparó Aunque él no había visto como ocurrió todo Sin embargo, vio la mirada de los policías que se lo llevaban de allí Notó su asco al cogerle Como si estuvieran ocupándose de un salvaje Le dijo a uno de los policías Yo estaba participando en el desfile con mi familia Como para explicarse Pero luego se ruborizó por la vergüenza que suponía tener que explicarse ante un bufone Y se quedó callado Soportando el dolor de su hombro hasta que apareció Mixner E hizo que le llevasen al Columbia Donde le quitaron la bala Le envolvieron el pecho en vendas Y le pusieron el brazo en cabestrillo Desde allí lo mandaron a casa Donde los reporteros lo acosaron y asediaron Hasta que pudo entrar y refugiarse en la quietud de su estudio Ante el cristal de la ventana Vio que tenía el pelo hecho un desastre Y se imaginó lo extraña que resultaría su imagen Si alguien le veía Un hombre de mediana edad con la camisa desabrochada El pecho envuelto en vendas El cabello todo alborotado Y el brazo izquierdo en cabestrillo Se arregló el pelo lo mejor que pudo Y se abrochó la camisa Sus propios hijos, venzó Sus propios hijos en la calle En medio de un tiroteo Su mujer tirada en el suelo Intentando proteger a sus hijos de hombres armados Infamita Susurró Y esa simple palabra pareció llenar todo su estudio Infamita Volvió a decir Y solo cuando fue consciente de que el corazón le latía Y la sangre invadía su cara Cerró los ojos y vació la cabeza Hasta volver a notar la habitual calma de siempre No había que decirlo No había que pensarlo siquiera Pero lo notaba en sus huesos y su sangre Haría todo lo que fuera necesario Haría todo lo necesario Lo mejor que pudiera Y confiaba en que Dios comprendiera las cosas Que los hombres a veces se ven obligados a hacer Por sí mismos y por sus familias En el mundo que Él había creado Cuando Clemenza llamó dos veces Y luego abrió la puerta de su estudio Vito ya era otra vez el mismo Encendió la lámpara y tomó asiento detrás del escritorio Mientras Sony Tecio y Genko seguían a Clemenza Entraban en la habitación Y colocaban unas sillas a su alrededor A simple vista Vito se dio cuenta de que Genko y Tecio estaban muy alterados Clemenza no parecía muy distinto Tras una matanza que había dejado un niño Y tras de sus hombres muertos A cómo estaría tras una comida de domingo Con unos amigos Pero en los rostros de Tecio y Genko Vito vio la tirantes y la angustia Y algo más Una súbita profundización de sus rasgos En Santino Vito encontró una mezcla de solemnidad e ira Que no pudo comprender Y se preguntó si podría ser más hijo de Clemenza que propio Se han ido todos Preguntó Los detectives Los reporteros Atajo de chacales Dijo Clemenza Todos ellos Se toqueteó una mancha roja de grasa en la corbata Y se soltó el nudo Que se vayan todos al infierno Es la noticia más importante Desde el secuestro de Lindbergh Ese niño muerto Dijo Genko Juntó las manos como si rezara Está en todos los periódicos y en la radio Estará también en la marcha del tiempo del viernes Según he oído Madre dio Vito se puso de pie Colocó una mano en la espalda de Genko Y le dio unas palmaditas en el hombro Antes de cruzar la habitación Y sentarse de nuevo en el asiento de la ventana ¿Cuántos han muerto? Preguntó Aparte de nuestros hombres y los irlandeses La guardia ha salido en la radio Con ese rollo suyo de echar a los maleantes otra vez Clemenza se limpió la mancha de grasa de la corbata Y luego como si estuviera más frustrado por la corbata Que por las noticias Deshizo el nudo Se la quitó y se la metió en el bolsillo de la chaqueta Vito le dijo a Genko Para el niño y su familia Quiero una forma discreta de proporcionarles toda la ayuda Que puedan conseguir el dinero y las relaciones Lo mismo para las familias de los muertos Sí Asintió Genko Ya se oye comentar que se recaudarán fondos para las familias Podemos ser generosos ahí Y anónimamente Bien Dijo Vito En cuanto a todo lo demás Empezó Pero le interrumpió un suave golpecito en la puerta ¿Sí? ¿Qué pasa? Gritó Sonia a la puerta Y Vito miró hacia afuera por la ventana Jimmy Mancini entró en el estudio y dudó Como si no tuviera palabras Era un hombre robusto que aparentaba más edad de los treinta y tantos que tenía Con los brazos musculosos y una piel muy bronceada hasta en pleno invierno Emilio Barcini Acabó por decir ¿Qué pasa con él? Ladró Clemenza Jimmy era uno de sus hombres Y no le gustaban todas aquellas dudas ¿Qué está aquí? Dijo Jimmy Ante la puerta principal ¿Barcini? Tecio se llevó la mano al corazón Como si algo le hubiese herido allí Sonia y susurró a su padre Deberíamos matar a ese hijo de puta ahora mismo ¿Está solo? Dijo Jimmy Lo registré bien Viene sin armas Con el sombrero en la mano Me dijo Dile a Don Corleone que pido respetuosamente una audiencia con él Los hombres que estaban en la habitación miraron a Vito Que se tocó la barbilla dubitativamente Y luego le dijo a Jimmy Hazle subir Trátale con respeto ¡Fafancul! Sonia se incorporó a medias en su asiento Inclinándose hacia su padre Intentó matar a Genco y a Clemenza Son negocios Son negocios Dijo Tecio a Sony Siéntate y escucha Cuando Jimmy salió y cerró la puerta Sony dijo Déjenme que lo vuelva a registrar Está en nuestra casa papá Por eso precisamente no tienes que registrarle Dijo Vito Tomó asiento de nuevo tras el escritorio Clemenza acabó la explicación por Vito Hay cosas que se dan por supuestas en nuestro negocio Sony Un hombre como Emilio no vendría nunca a tu casa con el crimen en el corazón Al oír las palabras de Clemenza Vito emitió un ruido que parecía algo entre un gruñido y un resoplido Un sonido tan inusual viniendo de él que todos se volvieron a mirarlo Como Vito no dijo nada Tecio rompió el silencio dirigiéndose a Clemenza Está bien confiar Dijo Repitiendo un viejo dicho siciliano Pero está mejor aún no hacerlo Clemenza sonrió al oírlo Está bien Digamos que confío en que Jimmy le haya cacheado bien Cuando Mancini llamó de nuevo y abrió la puerta Todos los hombres que estaban en la habitación se quedaron sentados Nadie se puso de pie cuando entró Emilio en el estudio Este llevaba su sombrero en una mano Y la otra colgaba a su costado Lucía el pelo oscuro cuidadosamente peinado y apartado de la frente Una varada de agua de colonia entró en la habitación con él Un aroma casi floral Don Corleone Dijo Y se acercó al escritorio de Vito Los hombres se movieron en sus sillas Dos a cada lado de Corleone De modo que formaban un pequeño auditorio Vito en el escenario y Emilio dirigiéndose a él desde el pasillo frontal He venido a hablar de negocios Ni siquiera miró a Sony Mirando a su padre dijo Apuesto a que Don Corleone sabe muy bien por qué estoy aquí Detrás de su escritorio Vito lo contempló en silencio Hasta que vio un atisbo de sudor en el labio superior de Emilio Cogió el brazo de su butaca y se inclinó hacia atrás Estás aquí porque Giuseppe Mariposa estaba detrás de la matanza de hoy Dijo Y ahora que ha fracasado de nuevo Ves por dónde va a ir esta guerra Y quieres salvarte tú y tu familia Emilio asintió una sola vez Lentamente Una ligera inclinación de cabeza Sabía que lo entendería No hace falta ser un genio Dijo Vito Los irlandeses No habían intentado nunca algo como esto Sin el respaldo de Mariposa La cara de Sony había pasado deshonrosada a un rojo intenso Y parecía a punto de saltar a la garganta de Emilio De modo que Vito intercedió Santino Hemos invitado al señor Barcini a entrar en nuestra casa Y ahora vamos a escuchar lo que tenga que decirnos Sony murmuró algo en voz baja Se dejó caer en su asiento Y Vito se volvió de nuevo a Emilio Este miró a su alrededor Hasta que sus ojos se fijaron en una silla plegable Que estaba apoyada en la pared Como nadie respondió a su obvia petición de sentarse Siguió de pie Yo estaba en contra de esto, don Corleone Le ruego que me crea Estaba en contra de esto Y también los Rosato Pero ya sabe cómo es Giuseppe Cuando se pone terco como una mula, como una cosa No hay quien lo pare Pero tú estabas en contra de todo esto Dijo Vito De emplear a los irlandeses para hacer este trabajo sucio Esta matanza Joe es un hombre poderoso ahora Emilio traicionaba su nerviosismo Solo en la manera que tenía de dar golpecitos con su sombrero en la pierna de vez en cuando No pudimos detenerle Igual que uno de sus capitales no puede desobedecer las órdenes que tiene Pero tú te oponías Repitió Vito Sí Discutimos en contra de esto Dijo Emilio Doblando el ala de su sombrero con la mano apretada Pero no hubo manera Y ahora este baño de sangre nos echará encima a la policía A todos como nunca antes Ya están atacando nuestras salas de apuestas Y también van detrás de las chicas de Tataglia Nuestras salas de apuestas Dijo Vito Casi con un susurro Las chicas de Tataglia Hizo una pausa Y dejó que su mirada se aposentara pesadamente en Emilio Eso te preocupa Pero no que haya muerto un niño inocente Ni tampoco mi familia Dijo elevando la voz con la palabra familia Tirada en la calle Mi mujer Mi hija de seis años Mis chicos en la calle No estás aquí por eso Aquí En mi casa Don Corleone Dijo Emilio Con la cabeza inclinada y la voz llena de emoción Don Corleone Perdóneme por permitir que ocurriera todo eso Mi despiache de avero Mi vergonio Debería haber venido a advertirle Debería haber arriesgado mi vida y mi fortuna Le ruego que me perdone Sí Dijo Vito Y luego se quedó callado Con Emilio sujeto en su mirada implacable ¿Qué es lo que has venido a decirme Emilio? Añadió finalmente ¿Cómo propones reparar el daño? Para sobrevivir a una desgracia como esta necesitamos un líder inteligente Giuseppe es fuerte y despiadado Pero no se le puede llamar inteligente ¿Y entonces? Mi hermano Ettore Los hermanos Rosato Todos nuestros hombres Incluso Tomasino Creen que en un momento como este es necesario un líder inteligente Con conexiones políticas Emilio dudó y se golpeó en el muslo con el sombrero Parecía estar buscando las palabras adecuadas Creemos que usted debería ser nuestro líder Don Corleone Giuseppe Mariposa Después de este error del desfile Este desastre Su tiempo ha pasado Sí Dijo Vito de nuevo Y finalmente apartó la vista de Emilio Miró a sus hombres observando sus expresiones Clemenza y Tecio Con las caras inexpresivas Como si fueran de piedra Genko Con una mirada de interés y de preocupación Y Sonny Predeciblemente Furioso ¿Y todos están de acuerdo con esto? ¿Todos los caporregimes de Joe? Sí Contestó Emilio Y si hay algún problema después de que Joe se haya ido Con sus negocios O con los Tataglia O incluso con Al Capone y Frank Nitti Le doy mi palabra solemne de que los Barcini Los Rosato y Tomasino Quinquemani Lucharemos de su lado Y a cambio de todo esto Preguntó Vito Una división justa de todos los negocios de Joe Entre su familia y las nuestras Como Vito no respondió de inmediato Emilio continuó Lo que ha ocurrido hoy ha sido terrible Disgracia Debemos limpiarnos y volver a actuar pacíficamente Sin todos estos derramamientos de sangre Eso estoy de acuerdo contigo Dijo Vito Pero en cuanto a la división de los negocios de Giuseppe Tendremos que hablarlo Sí, desde luego Accedió Emilio Con obvio alivio A usted se le conoce como un hombre que siempre es justo Don Corleone Estoy dispuesto a sellar este acuerdo aquí y ahora En mi propio nombre Y en el de los Rosato Y Tomasino Quinquemani Se acercó más Y le ofreció su mano a Vito Este se puso de pie Y se la estrechó Genku irá a verte muy pronto Y hará todos los arreglos necesarios Dio la vuelta al escritorio Y puso la mano en la espalda de Emilio Guiándole fuera del estudio Justo cuando se abría la puerta Y entraba Luca Bracci en la habitación Llevaba una nueva camisa y corbata Pero el mismo traje que había llevado en el desfile La única prueba de la lucha con armas Era un ligero desgarrón en los pantalones Emilio se puso blanco y miró a Vito Y luego a Luca Me habían dicho que estabas entre los muertos Parecía más enfadado que asombrado No me pueden matar Dijo Luca Miró a Emilio y luego se apartó Como si la presencia de aquel hombre No tuviese ningún interés para él Se apoyó en la pared junto al asiento de la ventana Cuando vio que todo el mundo le miraba Añadió He hecho Un trato con el diablo Y sonrió con su boca torcida Sin mover apenas la parte izquierda de la cara Vito acompañó a Barcini a la puerta del estudio Y le hizo señas a los que estaban en la habitación De que se fueran también Déjeme solo un momento con mi guardaespaldas Perpiachere Cuando el último de los hombres había abandonado el estudio Fue hacia Luca Y se quedó de pie junto a él En la ventana ¿Cómo es que un hombre que recibe de cerca una bala Con un arma potente? Un arma potente Ahora está de pie aquí en mi estudio Luca volvió a sonreír torcidamente No cree Que he hecho Un trato Con el diablo Vito tocó el pecho de Luca Y notó el chaleco antibalas Que llevaba debajo de la camisa No pensaba que uno de estos pudiese detener una bala De un calibre grande La mayoría No pueden Dijo Luca Y se desabrochó la camisa Y enseñó el grueso chaleco La mayoría Son solo Un montón de Algodón Cogió la mano de Vito Y la apretó contra el cuero Lo nota ¿De qué es? Preguntó Vito Notaba capas de algo muy sólido bajo el cuero Me lo he mandado a hacer especial Escamas de acero Envueltas en algodón Dentro del cuero Pesa Una tonelada Pero nada Que yo no pueda llevar Podría Parar una granada de mano Vito tocó el lado izquierdo de la cara de Luca Con la palma de su mano ¿Qué dicen los médicos de esto? Preguntó ¿Te causa algún dolor? No Dijo Luca Dicen Que mejorará con el tiempo Se tocó la cara Después de que Vito Retirase la mano No me importa ¿Por qué? Preguntó Vito Luca se limitó En cogerse de hombros Corleone le dio unas palmaditas En el brazo Y luego señaló La puerta del estudio Diles a los demás Que hagan las maletas Quiero que todo el mundo Vuelva a Long Beach Ahora mismo Hablaremos más tarde Luca sintió Obedientemente Y salió Solo en su estudio Vito apagó la lámpara Y miró por la ventana Las calles estaban Oscuras y vacías Detrás de él Se abrió Y se cerró La puerta de un dormitorio Y oyó llorar a Connie Y a Carmela Consolándola Cerró los ojos Y los abrió otra vez Mirando su reflejo En la ventana Superpuesto A las calles oscuras De la ciudad Y el cielo negro Cuando Connie Dejó de llorar Se pasó los dedos Por el pelo Dejó su estudio Y se dirigió A su dormitorio Donde encontró Que Carmela Ya había hecho la maleta Y la había dejado Encima de su cama Cord esperaba abajo En la pequeña habitación Que se encontraba Detrás de la panadería Y que salía Al callejón Mientras Aileen Llevaba a dormir A Caitlyn Se echó en el camastro Y se levantó De nuevo Volvió a tumbarse Y se volvió A levantar Y empezó A recorrer La habitación Durante un rato Finalmente Se sentó En el camastro Y encendió La radio Que tenía En la mesilla Encontró Un combate De boxeo Y se puso A escucharlo Unos minutos Y luego Giró el botón Grande del dial Y vio deslizarse La banda negra Por una serie De números Hasta que llegó A The Guy Lombardo Show Escuchó Un minuto A Burns Y Alien Como Great Hablando de su hermano Perdido Pero apagó La radio Se levantó Y fue a uno De los antiguos Estantes A elegir Un título Para leer Pero no pudo Unir Ni tres palabras Seguidas En su mente Durante más De un segundo Finalmente Se sentó De nuevo En el camastro Y escondió La cabeza Entre las manos Aileen Había insistido En que permaneciera En aquella habitación Detrás de la panadería Hasta que ella Consiguiera localizar A Sony Y hablase con él Tenía razón Era una buena idea Él no quería Ponerlas a ella Y a Caitlyn En peligro Probablemente Tendría que haberse Escondido En otro sitio Pero no sabía A dónde ir Siguió dándole Vueltas a los hechos Pensándolo todo De nuevo Y revuviéndolo Había disparado A Vito Corleone De eso No había duda Alguna Pero apuntaba A Dwyer Intentando evitar Que Vito Recibiese Una bala En la cabeza Y aunque había herido Accidentalmente A Vito Probablemente También le había Salvado la vida Ya que la bala De Dwyer Había fallado En su objetivo Y probablemente No lo habría hecho Si Vito No hubiese recibido Un balazo Y hubiese caído Al suelo Probablemente Dwyer Le habría disparado Y le habría matado De modo que Por muy increíble Que pareciera Era probable Que le hubiese salvado La vida Disparándole Aunque no esperaba Que nadie más En el mundo Creyese aquello Cort tenía la sensación De que Sony Si lo haría Sony le conocía Muy bien Eran casi más Familia que amigos Sony tenía que saber Que no era posible Que él Que Bobby Corcoran Hubiese disparado A Vito Tenía que saberlo Y lo único Que tenía que hacer Cort Era explicárselo todo Como había corrido Al desfile Después de la ver A la señora Rourke Que lo había hecho Simplemente Porque estaba Preocupado por él Por Sony Y su familia Que había visto A Dwyer Escondiéndose Detrás de Vito Y había intentado Salvarle Los hechos Eran lógicos Cuando se reconstruían Y él sabía Que Sony Comprendería Todo lo que había pasado Y apostaba Que podría convencer Al resto de su familia Y después de eso Sería coser y cantar Y podría seguir Su vida con Eileen Caitlin Y la panadería Incluso esperaba Que los Corleone Le diesen las gracias Por lo que había intentado hacer Por haber querido Ayudarles Todos sabían Que él no era Un gran tirador Por el amor de Dios Había intentado ayudar Eso era todo En el piso de arriba Oyó abrirse la puerta de atrás Y luego cerrarse Y los pasos de Eileen En las escaleras Su hermana abrió la puerta Y lo encontró quieto Con la cabeza entre las manos Sentado al borde De su camastro Pero mira como te ves Dijo Haciendo una pausa En el umbral Con las manos En las caderas Estás horrible Con el pelo Todo desgreñado Y como si te hubiera caído Todo el peso del mundo Sobre los hombros Kurt se alizó El pelo Estoy aquí Sentado Pensando Bobby Corcoran ¿De verdad Has podido disparar A Vito Corleone? Y la respuesta Viene una y otra vez Si Lo has hecho Señor Corcoran Le has metido Un aval en el hombro A plena vista De docenas de personas Incluyendo a Sony Eileen se sentó Junto a Kurt Y le puso Una mano en la rodilla Ay Bobby Se quedó callada Y sus ojos Se deslizaron Por las hileras De títulos amontonados En las dos estanterías Que tenía enfrente Se estiró el vestido Por encima de las rodillas Y Buscando debajo del pelo Se pellizcó el óvulo De la oreja Entre el pulgar Y el índice Ay Bobby ¿Qué? Dijo Kurt Se quitó las manos De la cara Y miró a su hermana ¿Qué es lo que quieres decirme Aileen? ¿Sabías que un niñito Ha acabado muerto Entre todo este tiroteo? ¿Un niño de la edad De Caitlyn? Sí Lo sé Lo vi allí Tirado en la calle No le disparé yo No quería decir Que hubieras sido tú El que mató a ese niño Protestó Aileen Pero en su voz Seguía viendo una nota De reprimenda Por el amor de Dios Aileen Fui a ayudar a Sony Tú me dijiste que fuera Yo no te dije Que llevaras una pistola Yo no te dije Que fueras armado Virgen Santa Dijo Bobby Y de nuevo Se cogió la cabeza Entre las manos Aileen A menos que pueda Explicarle a Sony Lo que pasó Soy hombre muerto Disparé a Vito Corleone No quería hacerlo Pero el caso es que lo hice Sony atenderá razones Dijo Aileen Y le puso una mano A su hermano en el cuello Dándole un apretón Para tranquilizarle Esperaremos un día o dos Hasta que se tranquilice Todo este follón Y si Sony no aparece Ante mi puerta Preguntando por ti Iré yo a verle De una manera u otra Hablaremos En cuanto Sony Conozca toda la historia Verá que es verdad Entonces solo tendrá Que convencer Al resto de su familia Dijo Bobby Y su tono sugería Que no sería tan fácil Sí Dijo Aileen Eso podría ser un problema Besó a su hermano En el hombro Sony habla bien Eso hay que reconocerlo Se ganará su familia Puesto que sí Como Bobby No respondió Y se limitó a sentir Tapándose aún la cara Con las manos Y frotándose los ojos Con los dedos Aileen lo besó En un lado de la cabeza Y le dijo Que intentara dormir un poco Dormir Buena idea Se arrojó en el catre Cubriéndose la cabeza Con la almohada Despiértame Cuando pueda moverme Por el mundo Otra vez con seguridad Dijo con la voz ahogada Ah Entonces tendrías Que dormir eternamente Dijo Aileen Mientras se iba Pero lo dijo Muy bajito Para que Bobby No la oyera Clement se acogió Por las olapas a Sony Y lo atrajo hacia él Muy cerca Cinco minutos Le dijo Capish Si tardas más Iré a buscarte yo mismo Estaban en el asiento trasero Del buit de Clemenza Con Jimmy Mancini Al volante Y al hat salado Acababan de aparcar Junto al edificio de Sandra Donde Sandra esperaba Mirando por la ventana En cuanto Jimmy Hubo aparcado El enorme buit Junto al bordillo Sandra desapareció De la ventana Saltó Y se apartó De la vista Cinco minutos Repitió Clemenza Mientras Sony gruñía Una afirmación Y abría su portezuela Ve Dijo Clemenza A Jimmy Dándole un toquecito En el hombro Este apagó el motor Y se unió a Hatz Que ya estaba Fuera del coche Siguiendo a Sony Hacia la entrada De la casa de Sandra Che cazzo Sony dio la vuelta Y levantó las manos Esperen en el coche Solo tardaré dos minutos No imposible Dijo Jimmy Y señaló Hace la parte superior De los escalones Donde Sandra Acababa de aparecer Ante la puerta Llevándose una mano Al corazón Y mirando a Sony Como si estuviera En peligro mortal Esperaremos aquí Ali y Jimmy Se volvieron de espaldas A la puerta Y tomaron posiciones Uno junto al otro En la parte inferior De las escaleras Sony miró Una vez más A Clemenza Que le fruncía el ceño Desde el asiento de atrás Con las manos Cruzadas encima del vientre Luego murmuró Una maldición Muy bajito Y corrió escaleras Arriba Sandra le echó Los brazos al cuello Y lo apretó Con tanta violencia Que casi le deja Sin aliento Muñequita Dijo Sony Cuando consiguió Quitarse sus brazos Del cuello Tenemos que darnos prisa Quiero decirte una cosa Retrocedió un poco Y la cogió por los hombros Quizá no pueda verte Hasta que haya terminado Todo ese asunto Del desfile Le di un breve Y neutro beso En los labios Pero estoy bien Todo irá bien Sony Sandra empezó a hablar Y luego se detuvo Parecía que se echaría A llorar Si intentaba decir Una sola palabra más Muñequita Dijo de nuevo Sony Te prometo que todo esto Acabará muy pronto ¿Cuándo? Consiguió decir Sandra Se limpió las lágrimas De los ojos ¿Qué está pasando Sony? No es nada Pero lo pensó mejor Fue una matanza Lo que ocurrió Pero la policía Lo arreglará Cogerán a los cabrones Que lo hicieron Y luego todo Volverá a la normalidad No lo entiendo Dijo ella Desdeñando la explicación De Sony Los periódicos Dicen cosas terribles De tu familia No creerás Toda esa mierda ¿Verdad? Preguntó Sony Es porque somos italianos Por eso dicen Todas esas mentiras Sobre nosotros Sandra miró Hacia los escalones Donde Jimmy y Al Se mantenían en sus puestos Como sentinelas Cada uno Cada uno tenía una mano Metida en un bolsillo Y observaban la calle Detrás de ellos Un brillante big negro Esperaba junto a la acera Con un hombre gordo Sentado en el asiento De atrás En los ojos de la chica Se leía una mezcla De comprensión y sorpresa Como si de repente Lo entendiera todo Pero lo encontrase Difícil de creer Somos hombres de negocios Explicó Sony Y a veces Nuestro negocio Es un poco duro Pero esto Dijo refiriéndose El tiroteo del desfile La gente que lo ha hecho Pagará por ello Sandra sintió Silenciosa No tengo tiempo Para explicártelo todo Murmuró Sony Con la voz urgente y dura Que luego suavizó Añadió con un toque De exasperación ¿Tú me amas? Sandra respondió Sin dudar Sí, te amo Santino Entonces confía en mí No pasará nada malo Se acercó Y la besó de nuevo Y esta vez con ternura Te lo prometo ¿Sí? No ocurrirá nada malo Ella sintió entonces Y se secó las lágrimas Y él la besó de nuevo Y le quitó la humedad De las mejillas Ahora tengo que irme Y miró por encima De su hombro Hacia el buque Donde casi podía ver A Clemenza A través del techo Con las manos encima De su gordo y vientre Esperando Estaré en Long Island En la propiedad De mi familia Hasta que todo esto Se aclare Le sujetó las manos Y dio un paso atrás Y no leas más periódicos No dicen más que mentiras Le sonrió Esperó Esperó Hasta que se vio Un asomo de sonrisa Que ella le devolvía Y luego se acercó Para un último Y rápido beso Antes de bajar Corriendo las escaleras Sandra esperó En la entrada Y vio que los hombres Que estaban al pie De las escaleras Seguían a Sony Hasta el coche Lo vio arrancar Y enfilar La avenida Arthur Se quedó en la puerta Mirando la calle oscura Con la cabeza vacía De todo pensamiento Excepto la imagen De Sony Saliendo hacia la noche No fue capaz De cerrar la puerta Y volver a su casa Junto a su abuela dormida Hasta repetirse las palabras De Sony interiormente Una y otra vez No ocurrirá nada malo Finalmente cerró la puerta Y subió a su habitación Donde lo único que podía hacer Era esperar Capítulo 25 Sony empujó la puerta Y metió la cabeza En la habitación oscura Estaba en su futuro Nuevo hogar En Long Island En el complejo amurallado Que ahora estaba lleno De actividad A altas horas de la noche Con coches y hombres Desplazándose De casa en casa Entre los faros Y las luces De cada habitación De cada casa Y los reflectores Del jardín De los muros exteriores Todo el lugar Estaba tan iluminado Como si fuera El Rockefeller Center Clemenza le había dicho A Sony que su padre Quería verle Y Sony fue de habitación En habitación Hasta que acabó En la puerta De lo que parecía El único espacio oscuro En todo el complejo ¿Papá? Dijo Y dio un paso dubitativo Entrando en la habitación oscura Donde vio la silueta De su padre Centrada Ante una ventana Que daba al jardín ¿Debo encender la luz? Preguntó La silueta negó con la cabeza Y se apartó de la ventana ¡Gierra la puerta! Dijo con una voz Que parecía venir De algún lugar Muy lejano Clemenza me dijo Que querías verme Sony cerró la puerta Y se desplazó Entre las sombras Hacia su padre Que colocó Un par de sillas Una junto a la otra Con su brazo bueno El brazo izquierdo Colgaba inutilizado En un cabestrillo Que le cruzaba el pecho ¡Siéntate! Vito tomó asiento E hizo un gesto Hacia la silla Que tenía enfrente ¡Quiero hablar contigo A solas un momento! ¡Claro papá! Sony se sentó Cruzó las manos En el regazo Y esperó ¡Dentro de un momento! Dijo Vito Con una voz Apenas como un susurro ¡Clemenza se unirá A nosotros! Pero yo quería Hablar contigo antes Se inclinó Hacia adelante La dio la cabeza Y se pasó los dedos De la mano derecha Por el pelo Luego apoyó La cabeza en las manos Sony nunca antes Había visto así A su padre Y sintió el impulso De tocarle De ponerle la mano En la rodilla Para consolarle Fue un impulso Al que no se dio Pero que recordaría A menudo en el futuro Aquel momento Con su padre En el estudio Aún sin amueblar Cuando quiso Alargar la mano Y consolarlo Santino Dijo Vito Y se incorporó Déjame que te pregunte Una cosa Y quiero que te tomes Un momento Para considerarlo ¿Por qué crees Que Emilio Ha venido a nosotros? ¿Por qué está Traicionando A Giuseppe Mariposa? En los ojos De su padre Sony leyó Una nota de esperanza Como si Vito Quisiera de todo corazón Que él respondiera bien Por lo tanto Sony intentó Pensar en aquella pregunta Pero no se le ocurrió nada Estaba blanco Su mente se negaba A pensar en nada No lo sé papá Supongo que hay que Aceptar su palabra Lo que dijo Ve que tú serás Mejor líder Ahora que Mariposa Vito meneó La cabeza Y la pequeña lucecita De esperanza Que brillaba En sus ojos Desapareció Se vio reemplazada Por la amabilidad No Dijo Y apoyó su mano Buena en la rodilla De Sony Exactamente el mismo gesto Que este había querido Hacer un momento antes A un hombre Como Emilio Barzini Nunca se le puede Aceptar la palabra Para comprender La verdad de las cosas Siguió Apretando con más fuerza La rodilla de Sony Tienes que juzgar Tanto al hombre Como las circunstancias Y tienes que usar El cerebro Y el corazón Así son las cosas En un mundo En el que los hombres Mienten habitualmente Y no hay otro mundo Mariposa Y yo podría seguir Colado a algunos periodistas Aceptásemos Sabía que debía contener Y los hermanos Aunque pudiésemos En el que los hermanos En el que los hermanos Detrás de ellos En el que los hermanos Sentado sentado Hace unos minutos Sony miró A Clemenza Claro que sabía Lo que era un silenciador ¿De qué se trata esto? Preguntó otra vez Personalmente no me gustan Los silenciadores Dijo Clemenza Siguió uniendo El pesado tubo de metal Al cañón de la pistola Mientras hablaba Prefiero un arma Grande y ruidosa Es mejor Para evitar Que a la gente Se le ocurran Ideas raras Pum pum Todo el mundo Se aparta Y tú te vas Sony se echó a reír Y unió las manos En la nuca Se echó atrás Esperó a que Clemenza Le explicara Lo que tenía que decirle El hombre Jugueteó Con el silenciador Le costaba unirlo Se trata de Bobby Corcoran Dijo finalmente Ah Exclamó Sony Y miró por detrás de él Hacia la ventana Como si estuviera buscando Algo que acabara de recordar Que había perdido No me lo explico Dijo Cuando se volvió Hacia Clemenza Y tal como lo dijo Parecía una pregunta ¿Qué es lo que no te explicas? Preguntó Clemenza No sé qué demonios pensar Tío Pete Inmediatamente Se sintió violento Por haber usado Sin darse cuenta La forma infantil De dirigirse a Clemenza Y trató de acelerar El momento Hablando con rapidez Ya sé que Bobby Le disparó a papá Lo vi Como todo el mundo Pero Pero no puedes creerlo Dijo Clemenza Como si supiera Lo que estaba pensando ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Toda la vida Hizo una pausa Y asintió Como si acabara de explicarse Algo satisfactoriamente A sí mismo Pero Bobby Corcoran Tiene que desaparecer Le disparó A tu padre Enroscó el silenciador Por última vez Hasta que se ajustó Bien al cañón Y luego le tendió El arma a Sony Sony cogió la pistola Y la dejó caer En su regazo Como si la dejara A un lado Los padres de Bobby Dijo en voz baja Murieron de gripe Cuando él era pequeño Clemenza sintió Silencioso Su hermana y su sobrina Son todo lo que tiene Y Bobby es lo único Que les queda a ellas también Clemenza seguía en silencio La hermana de Bobby Aileen Siguió Sony A su marido Jimmy Gidson Lo mató uno de los hombres De mariposa En un tumulto en la calle ¿Quién lo mató? Preguntó Clemenza Uno de los hombres De mariposa ¿Eso te habían dicho? Sí, eso me habían dicho Porque es lo que Determinadas personas Querían que creyeras ¿Tú tienes otra versión? Tiene algo que ver Con los sindicatos Dijo Clemenza Eso lo sabemos Suspiró y miró al techo Donde una raya de luz Procedente de la ventana Se movía lentamente De derecha a izquierda Fue Pete Murray Quien mató a Jimmy Gidson Le dio con una tubería De plomo Había algo de mala sangre Entre ellos He olvidado Cuál era la historia Pero Pete no quería Que corriese por ahí Que se había matado A uno de los suyos Así que hizo un trato Con mariposa Pete Murray Está en la nómina De mariposa Desde siempre Así fue como Giuseppe Entró en contacto Con los irlandeses Carajo Exclamó Sony Miró la pistola Y el silenciador Que tenía en el regazo Escucha Sony Dijo Clemenza Y luego Como si se tomara un momento Tú Sony dejó caer de nuevo El arma en su regazo Y miró hacia afuera Como si estuviera Tisbando un misterio Finalmente recogió el arma Negra y pesada Entre sus manos Con el silenciador Que añadía un peso extra Todavía la estaba mirando Cuando oyó la puerta Cerrarse Y se dio cuenta De que Clemenza Había salido de la habitación Menió la cabeza Como negándose A creer Lo que estaba ocurriendo Aunque el arma Estaba allí En su mano Sólida y pesada Solo en la súbita quietud Cerró la mano En torno a la empuñadura Del arma En una serie de movimientos Que asombrosamente Coincidían con los de Vito Un momento antes Se inclinó hacia adelante Dejó caer la cabeza Se pasó los dedos De la mano libre Por el pelo Y luego se agarró La cabeza con las manos Con la culata Del arma fría Contra su cien Tocó con el dedo El gatillo Y luego se quedó Allí inmóvil En silencio Fredo se despertó En la oscuridad Con la cabeza Enterrada en las almohadas Y las rodillas Pegadas al pecho Durante un minuto No supo dónde se encontraba Y luego las emociones Del día anterior Volvieron a él Y supo que estaba En su propia cama Y recordó el desfile Y que habían disparado A su padre Pero que estaba bien Lo había visto Mamá los había llevado A él y a Michael Para echar un vistazo Y luego se los había llevado De nuevo Y los había enviado Al piso de arriba A su habitación Lejos de toda La conmoción De la casa Papá llevaba Un brazo En cabestrillo Pero parecía Que estaba bien Y nadie le había contado Nada más De lo que había ocurrido Intentó escuchar Detrás de la puerta Pero mamá Estaba en la habitación Con ellos Procurando que los dos Michael y él Hicieran los deberes Y evitando que oyesen nada Ni siquiera podían Poner la radio Y mamá no le dijo A Michael Que hablara del asunto Y luego Se quedó dormido Aún así Él sabía que hubo Un tiroteo en el desfile Y que habían disparado A papá en el hombro Echado en la cama Dejando que las sensaciones Del día volvieran a él Fredo se puso furioso Porque había tenido La mala suerte De perdérselo todo Si hubiese estado allí A lo mejor Habría podido proteger A su padre Quizás hubiese evitado Que le disparasen Se habría echado Encima de su padre O le habría apartado Del camino de la bala Ojalá hubiera estado allí Deseaba haber tenido La oportunidad De demostrarle a su padre Y a todos los demás Que no era solo un niño Si hubiese tenido ocasión De salvar a su padre De ese disparo Todo el mundo Lo hubiese visto Ya tenía 15 años Ya no era ningún niño Cuando finalmente Fredo se dio la vuelta Apartando la cabeza De las almohadas Estaba medio atontado Por el sueño Al otro lado De la habitación Michael tenía La ropa de cama Ahuecada por las rodillas Y se filtraba La luz por los bordes Michael ¿Qué estás haciendo? Susurró Fredo ¿Estás leyendo allá abajo? Sí Llegó la voz de Michael Ahogada Luego echó abajo Las mantas Y sacó la cabeza He cogido un periódico De abajo Dijo Y le enseñó a Fredo Un ejemplar del mirror En la primera plana Vi una foto De un niño pequeño Caído en la acera Con el brazo Colgando por encima Del bordillo Y encima de la foto Se podía leer El gran titular Matanza de Lampa Caramba Dijo Fredo Que saltó de su cama Y se fue a la de Michael ¿Qué dicen? Cogió el periódico Y la linterna Dicen que papá Es un gánster Dicen que es un pez Gordo de la mafia Fredo volvió a la página Y vio una foto De su padre Al que empujaban A un furgón policial Papá dice que eso De la mafia No existe Susurró Y luego vio una foto De Richie Gato De cara en la calle Con los brazos Y las piernas Torcidas Y sangre a su alrededor Este es Richie Dijo bajito Si Afirmó Michael Richie está muerto ¿Richie ha muerto? Exclamó Fredo ¿Viste como le disparaban? Preguntó Pero dejó caer el periódico Al abrirse la puerta Del dormitorio ¿Qué están haciendo Ustedes dos? Preguntó Carmela Entró en la habitación Vestida con una bata azul Encima de un camisón blanco Con el pelo suelto Cayéndole sobre los hombros ¿De dónde han sacado eso? Recogió el periódico De la cama Lo dobló por la mitad Y se lo acercó al pecho Como intentando ocultarlo Michael lo cogió de abajo Dijo Fredo Michael dirigió una mirada A su hermano Y luego se volvió A su madre y asintió ¿Lo leyeron? Preguntó ella Michael sí ¿Es verdad que Richie Está muerto? Preguntó Fredo Carmela se santiguó Y se quedó en silencio Aunque su expresión Y las lágrimas Que acudieron a sus ojos Eran de una respuesta suficiente Pero papá está bien, ¿no? ¿No lo has visto tú mismo? Carmela se metió El periódico doblado En el bolsillo de la bata Cogió a Fredo por el brazo Y lo llevó de vuelta a la cama Le dijo a Michael No te puedes creer Lo que leas en los periódicos Dicen que papá Es un pez gordo de la mafia ¿Es verdad eso? La mafia Bufó Carmela Tirándose de la bata Todos los italianos Son siempre de la mafia ¿Acaso un mafioso Conocería congresistas Como conoce tu padre? Michael se apartó El pelo de la frente Y se quedó pensativo No voy a hacer La redacción Sobre el congreso Cambié de opinión ¿Pero qué estás diciendo Michael? Con todo el trabajo Que has hecho ya Ya encontraré otro tema Michael se metió En su cama Y se tapó Con las mantas Carmela retrocedió Un paso Menió la cabeza Como si estuviera Decepcionada Y se secó Las lágrimas De los ojos Si oigo otro ruido Aquí Se lo contaré A su padre Dijo Sin convicción Alguna Y luego dudó Mirando a sus chicos Cuando salió De la habitación Cerrando la puerta Tras ella Encontró a Tom Esperando junto A las escaleras ¡No a Tom! Exclamó Acercándose a él ¡Es que nadie Duerme en esta noche! Tom se sentó En el escalón De arriba Y Carmela Se unió a él ¿Están preocupados Los chicos? Preguntó ¿Saben que Rich Ha muerto? Respondió ella Y sacó el mirror Del bolsillo De su bata Mirando la foto Del niño muerto En primera plana Tom le cogió El periódico Debería estar En Long Island Con el resto De los hombres Enrolló el periódico Formando un tubo pequeño Y dio unos golpecitos Con él en el escalón Me han dejado aquí Con los niños ¡Percárita! Protestó Carmela ¡Que Dios no permita Que tú también Andes por ahí fuera! Sonia está ahí fuera Dijo Tom Y al oír esto Carmela apartó la vista Pero no me dejaría luchar Siguió Bajando la voz Hasta que se convirtió Casi en un susurro Parecía que hablaba Para sí Ya me sujetaba Cuando era niño Sonia te cuidaba Dijo Carmela Miró hacia la distancia Siempre ha cuidado De ti Ya lo sé Repuso Tom Y me gustaría Devolverle el favor Ahora que he crecido ya Sonia debería cuidarse A sí mismo Un poco también Carmela Cogió la mano De Tom Y la sujetó Entre las suyas Sus ojos Se llenaron De lágrimas Otra vez Mamá Yo quiero estar allí Y ayudar Quiero ayudar a la familia Carmela apretó la mano de Tom Reza por ellos Reza por Vito Y por Sonny Está todo en manos de Dios Todo Y por favor Todo en manos de Dios Todo en manos de Dios